Este segmento es presentado por Soluciones GPS Taller Mayor potencia para tu auto y ahorro fundamental para tu bolsillo Consejos para el buen uso del auto Cuando hay una frenada violenta, la trompa del auto normalmente soporta el 70% de la frenada y 30% atrás Atrás hay autos que siguen usando freno de campana Pero adelante son todos frenos de disco Los frenos de disco tienen a su vez dos zapatas de freno Que son las que lo presionan, lo apretan Para disipar toda la energía que trae el vehículo Transformarla en calor y que el vehículo se detenga Es fundamental que las pastillas estén en buenas condiciones y los discos estén en buenas condiciones Si le van a reparar los frenos, no acepte que le pongan pastillas más duras, que es lo que le suelen decir La pastilla más dura no mejora en absoluto el frenado En realidad lo empeora No solamente lo empeora, sino que le va a gastar el disco Y no solamente lo empeora y le gasta el disco, sino que además hacen ruido Use las pastillas originales que han sido validadas y probadas por el fabricante Para lograr la óptima frenada Consejos para el buen uso del auto ¿Querés ahorrar combustible y ganar potencia en tu vehículo? En GPS Taller tenemos la solución Nuestro compromiso es que tu auto se desempeñe mejor Ahorres dinero por menor consumo Y tengas potencia extra para tu motor Escaneá este código QR y accede a todos los servicios que tenemos para vos Soluciones GPS Taller Mayor potencia para tu auto y ahorro fundamental para tu bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!